Se contando mi juventud, te dan ganas de amargarme Se contando mi juventud, te dan ganas de amargarme Por los tormentos que tengo, yo no debía casarme Por los tormentos que tengo, yo no debía casarme Todas las aves del campo, nacieron para volar Todas las aves del campo, nacieron para volar Y yo nací para el trabajo, mis ojos para ayudar Y yo nací para el trabajo, mis ojos para ayudar Aleluya, vivo el puro, para montar más un muro Aleluya, vivo el puro, para montar más un muro El sacrista le dijo a mí, todos cuentan que está bien El sacrista le dijo a mí, todos cuentan que está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!